Hinata ha sido atacada por un ninja renegado, cayendo en los brazos de su hijo Boruto, ya que se encuentra un poco cansada, Boruto se preocupa por Hinata, pero ella dice que se encuentra bien, aún así Boruto se encuentra muy enojado con el ninja renegado por haber lastimado a Hinata, así que activa su karma, Imawari también está muy enojada y activa el poder del Tensei Gan, el ninja renegado se encuentra un poco asustado y quiere pedir perdón, pero Imawari y Boruto solo quieren hacer que pague por meterse con su mamá, así que le dan una paliza, mandándolo a volar, todos se encuentran a salvo, ya que está a punto de empezar la ceremonia, así que Sarada Uchiha es nombrada novena jokage de la aldea de la hoja, Hinata se encuentra muy feliz porque Sarada logró cumplir su sueño, igual que su esposo Naruto.